Y la cura, dice así Contra el problema Rasta es mi fuerza Contra el problema Rasta es mi fuerza Dice Cuando creían en rasta Y aquí estoy luchando contra el problema La situación no amerita Porque hay mucha confusión Y no fíjense Muchos aún no creen en raja Y uno no, pero a mí no me interesa Yo, el señor siempre es mi guía ¿Qué es lo que hay? Una bulla Cuando estaba pequeño Tuve una visión Veía cómo el mundo iba a la destrucción Iniciación para la guerra sin ningún control Mis hermanos en el gueto disparando Madre en su casa Llorando con dolor, porterando sí con los que iban a Seol Como Kamikaze hiciera sin ningún pudor, que entregan a su hermano El creer en Yaya es mi dicha, ya sé mi misión y lo que eso significa Aprendiendo la verdad y justicia, lazo en mi camino, empiezo la nueva El creer en Yaya es mi dicha, ya sé mi misión y lo que eso significa Aprendiendo la verdad y justicia, lazo en mi camino Muchos no creían en raza, luchando contra el problema La situación lo amerita porque hay mucha con... Muchos aún no creen en raza, no, no, pues eso a mí no me interesa El señor siempre es mi guía Ese león de ayuda viene a rescatarte No esconderás tu rostro pues él va a limpiarte Pero cuando dices que no puedes levantarte Sufre mi corazón, él quiere ayudarte Ese león de ayuda viene a rescatarte No esconderás tu rostro pues él va a limpiarte Pero cuando dices que no puedes levantarte Sufre mi corazón, él Me preguntaba, hasta cuando esto pasara También lloraba, cuando suena el día que cambiara mal las pizadas Llenaba mi ser de oscuridad Haciéndome objetos, dice No, ese excitaba Saber las cosas que andaban mal, no lo entendía Sin saber en dónde caminar Mamá lloraba, su angustia reflejaba la ansiedad No quería que anduviera tan mal Tener, pero siento tu voz Quiero explicarme la ilícita que Dios Me puso en el camino Con unido de amor Que soy un, que soy un Yo Lo pude con mi opinión Hoy vengo a decirte que aprendí la lección Madre mía Ey Un saludo muy especial a todas las madres de su mes Pero mes de la madre Tía de la madre es un tono Es la que tiene donde darnos la vida ¿Quién? Con la del mundo Yo Yo Madre, agradezco tu bondad Por haberme dado a las fe para volar Como un niño bajo tu ala siempre yo voy a estar Amarte a ti significa realidad Y soy madre Agradezco tu bondad Por haberme dado a las fe para volar Yo Pláctalo, vamos con la que sigue ¿Dónde están las princesas de Ibagué? De la cara de mi relácte Las princesas lindas en la casa Mucho amor para ellas ¿Sí? Quiero escuchar un fuerte aplauso por esa persona que está aquí Es la precursora de esto ¿Ah? De que esto crezca Baby girl Yo Tan solo deja que en mi canto fluya Y sentirás como es que estoy dentro de ti Como el fuego es ese amor que perdura Pase lo que pase, hombre, te voy a querer Tan solo deja que en mi canto fluya Y sentirás como es que estoy dentro de ti En tu corazón Como el fuego es ese amor que perdura Baby girl What's up, what's up, what's up Gracias por ver el fuego por favor I hope la pierna Born ¡Boi la pierna! ¡B безdome! ¡Bes higito!